¿Sabías que nos pasamos gran parte de nuestra vida preparando exámenes? La selectividad, el carnet de conducir, la obtención de un grado universitario, unas oposiciones. Sin embargo, para las mujeres existe una prueba más importante, el autoexamen de detección precoz de cáncer de mama. Con una autoexploración puedes detectar de manera prematura cualquier anomalía en tus mamas. Recuerda, prevén, consulta, actúa y supera el examen más importante para tu vida.